Bailando ella te hipnotiza, el cuello te agarra y rompe tu camisa Después que a todos se picia y se creen que ganan, tengo una noticia Ella no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 ey Ella no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 ey Pégate, que la noche está empezando, pégate, te promuecen conmigo Pégate, que la noche está empezando, pégate, ey, ey Ella me dice na, na, lo que sí, ella na, pero si eres judía, nos vamos para la parte de atrás Y no diga más na, que te quiero callar, pegar, agachar, pegar, callar Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras, toco de la manera Y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras Apiéntame como tú quieras, pero con la pincha era me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 ey Ella no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, na, ey Yo te quiero con la boli y tú na, que na, yo pa'lante, pa'lante y tú pa'lá Pon calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un try pa' subirte a la puerta Y vete en gana, patanga la chaca Oye, tres nargas estén ganga Hoy traje para el grupo que me saques de la banca Si no te vas conmigo, te enzanga